Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La Creación. Una vez más leeremos Génesis capítulo 1 y versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué se le llama Génesis a este libro? Porque una palabra que aparece allí en este versículo es en hebreo Bereshit. ¿Qué significa origen? ¿Qué significa comienzo? ¿Qué significa inicio? Entonces aquí lo que está diciendo es que en la eternidad de Dios existió para nosotros la raza humana un inicio. Para nosotros. Ahora, dice ahí también que Dios, y de una vez se menciona Dios. La palabra acá es Elohim, que se refiere al gran Dios que trasciende el universo. Elohim, Dios. Esto es fundamental considerarlo. ¿Por qué? Porque acá la palabra del Señor nos presenta de una vez por todas que el autor de la creación es Dios. No el tiempo como alguna vez se pretende que los millones y millones y millones de años van ocurriendo y que a través de esos millones entonces llega a existir la unión de una partícula con otra partícula o de pronto con el paso del tiempo una explosión. No, aquí dicen de una vez Dios, Dios, el ojín, el Dios que trasciende. Dios es el creador. Y la otra palabra es creo. La palabra en hebreo, la palabra en hebreo es bará, bará. Esta palabra aparece cinco veces en el relato de la creación, cinco veces. Lo que indica es que Dios es creador. Y siempre que aparece la palabra bará va a estar relacionada con Dios como creador. Dios creador, Dios creó. Eso nos debe dar una garantía a nosotros, que al Dios que nosotros amamos, servimos y en el Dios que creemos es un Dios creador, creador. De la nada puede crear. Con su voz las cosas llegan a existir. Y yo simplemente me quedo pues prácticamente admirado y digo, alabado sea Dios, es nuestro creador. Y luego dice acá, creador de qué, de los cielos y de la tierra. Esto no limita a Dios a que él solamente pudo crear eso. Lo que está diciendo es que en la semana de la creación realmente Dios es el autor de los cielos y de la tierra. Lo que al hombre, por decirlo así, le compete. Pero eso no limita al Señor. Más bien cuando aclara los cielos, lo que está diciendo que no solamente el que vemos, sino que hay más. Hay más. Claro, el Señor no puede estar limitado nada más a una creación. Si él es Dios, si él con su voz puede decir y las cosas llegan a existir, entonces no podemos limitar al Señor solamente a eso. Por eso, cuando decimos que Dios es creador, lo que estamos diciendo es, damos por sentado que el libro de Génesis inicia diciendo que él es el creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Y tomamos el tiempo, recuerdan, para ver algunos versículos allí donde dijimos que la creación de Dios fue buena, perfecta, hermosa. Y mencionamos una palabra ahí, ¿verdad? En hebreo. También dijimos que el Señor se llevó su tiempo, una semana literal, y en el séptimo día, entonces Dios reposó, lo bendijo y lo santificó en compañía de su creación, principalmente de la raza humana, de Adán y de Eva. También dijimos que Dios se tomó un espacio, se tomó la consideración, se tomó la delicadeza de formar al hombre a su imagen y semejanza, tanto varón como también a la mujer. Así los creó Dios. Eso que nos dice que tenemos a un Dios perfecto, que hizo una creación perfecta y que su intención sigue siendo todo perfecto, tanto la creación como la raza humana. Y más adelante confirmaremos que Dios tiene poder para volver a ser eso que originalmente creó. Por ahora, te decimos Dios te bendiga y gracias porque juntos podemos honrar y alabar el nombre de nuestro Creador. Soy Eber Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.